The Mount es una fundación que está hace aproximadamente 50 años, queda en Inglaterra en un pueblito pequeño en el sur que se llama Wathorst. Ellos hasta hace dos años atrás solo tenían un colegio, es decir eran pues como adolescentes entre los 15 y los 20 años los cuales venían acá básicamente más como aprender, tienen clases de inglés, ven matemáticas y también los ayudan pues como a desarrollarse en ciertas actividades o destrezas de la vida normal como es panadería, aprender a cocinar, pero ellos no viven directamente acá, ellos tienen ciertos fines de semana libres donde van a la casa por tres días, también cada mes y medio tienen una semana de vacaciones, pero ¿qué estaba pasando? Cuando estos adolescentes o niños terminaban esos tres años de colegio no había como un lugar que los pudiera recibir, que pasa hay muchísimos lugares donde cuidan personas que tienen problemas de aprendizaje pero verdaderamente no hay un lugar que les ayude en el tema de trabajar o de hacer cosas que sean de alguna manera aportantes para la sociedad. Nosotros trabajamos con una filosofía que se llama antroposofía que busca que más que decir que esta persona tiene tal o X condición es más que todo quién es él como persona, sus valores, sus cualidades, cuáles son sus fortalezas. Entonces básicamente hace dos años se crea Cohousing. Cohousing es el programa en el que yo en este momento estoy trabajando, llevo ya acá un año, hice ocho meses como voluntaria y ya en este momento estoy a punto de finalizar mi práctica. Básicamente Cohousing es para ya los adultos, entonces tenemos personas entre los 25 a los 30 años. Casi todas las personas ya habían estado en el college, ellos fueron a otros lugares y cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, que The Mount había creado otro programa, entonces deciden venir. El programa de adultos es más que todo trabajo, entonces tenemos distintas secciones por así decirlo. Tenemos también panadería, también tenemos secciones donde cocina las cosas que a ellos les gusten. También tenemos Pottery, que es donde ellos hacen vasijas, también hacen jabones, hacen perfumes y también trabajan en el jardín, porque nosotros mismos tratamos de cosechar y producir algunos de los alimentos. ¿Qué pasa? Acá todo está relacionado con cómo ellos pueden elegir y tener la vida de la manera más normal, por así decirlo, posible. Entonces ellos lo que buscan es que acá, si nosotros les damos cierta información, ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones. Y así se hace, nosotros cada semana, por ejemplo, les decimos, bueno, ¿qué quieren comer? Y ellos lo van a empezar a decidir de acuerdo como a sus gustos, a la información que nosotros ya les hemos dado, ellos saben que es saludable, que no tanto. Y se trata de que todos compartamos espacios comunes, todos vivimos acá juntos, en este momento en Cohousing somos 31 personas, pero no las 31 personas viven dentro de la comunidad. Cada año ellos acá también reciben voluntarios de distintas partes del mundo y se trata de que ustedes, por un año, pueden venir a compartir con estos niños. Ellos no les van a pagar, pero si les ofrecen el tema de la vivienda, la comida y les dan algo que se llama Pocket Money. El Pocket Money son 50 libras a la semana, las cuales ustedes pueden gastar de la manera que quieran, durante sus días libres. Bueno, mi experiencia. Yo la verdad nunca antes había trabajado con personas que tuvieran problemas de aprendizaje, pero me animo porque ya estando en el último semestre, empieza como esa ansiedad de, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Ya casi termino la universidad, me van a pedir inglés, es uno de los requerimientos más importantes a la hora de buscar trabajo. Y me entero por una amiga que está pues de esta fundación. Yo creí que iba a ser muy difícil aplicar o que iba a ser un proceso muy largo, pero la verdad la sorpresa fue muy grande porque es muy fácil, o sea, mientras tú hayas tenido como alguna experiencia, ya sea cuidando o haciendo algún aporte bonito a la sociedad, ellos pues ya te van como a aceptar. Ellos lo que quieren son personas jóvenes y que de verdad tengan toda la disposición del mundo para ayudar a estos niños. ¿Qué pasa? Uno siempre tiene en la cabeza como no, entonces yo acá lo que voy a hacer es venir a ayudarlos y de alguna manera va a ser algo muy esclavizante. Para ser sincera, si son días largos, en el college se trabaja de 7 de la mañana a 9 de la noche con 3 horas de descanso al día y en cohousing se trabaja un periodo de 8 horas al día. Pero ¿qué pasa? No se trata tanto como de un trabajo, porque esto no creo que se pueda ver como un trabajo, es más que todo compartir la vida todos juntos. Ellos están formados para ser muy independientes. De hecho, cuando nosotros cocinamos para el almuerzo, los niños también nos ayudan a cocinar y ellos son los que dan las ideas de qué es lo que quieren comer. Este año, esta experiencia ha sido obviamente muy enriquecedora, pero también uno se cansa. Digo que uno aprende muchísimas cosas y la verdad, hay muchas ofertas allá afuera, es simplemente uno saber buscar, no está simplemente con personas que tienen problemas de aprendizaje, también hay fundaciones para ayudar a animalitos, también hay fundaciones para ayudar a refugiados. Muchas veces la trata mental es, esto es muy costoso, mis papás no tienen la plata, no tengo los medios. Y en verdad yo creo que no se trata tanto de tener o no tener la plata, es de saber buscar. Hay muchísimas oportunidades. En Europa sé que hay muchísimas, hay demasiadas organizaciones que están dispuestas a recibir gente joven. Y si ustedes de paso también quieren aprender un nuevo idioma, yo creo que esta es una de las mejores oportunidades. Bueno, en verdad yo digo que esta ha sido una de las experiencias más bonitas y no es que es lo mejor que yo he vivido en mi vida. Realmente uno se da cuenta que uno está estigmatizando todo el tiempo a las personas, sin ni siquiera darles como el chance de que ellos demuestren de qué están hechos. Acá ha sido pues algo muy chévere, también porque me ha dado la oportunidad de viajar. He viajado muchísimo alrededor de Europa. Uno también, pues el hecho de conocer personas que hablan otro idioma, que piensan de manera distinta, es algo demasiado enriquecedor. Bueno, ¿cómo fue toda mi experiencia para conseguir la práctica acá? Yo creo que si algo he aprendido es a siempre dar un poquito más que los demás, siempre decir como esa milla extra. Puede sonar muy cliché, pero yo creo que eso fue una de las razones principales por la que acá en la comunidad decidieron ayudar. Cuando yo empiezo en enero a buscar mi práctica, mi jefe pues se entera de esto y ella me propone que lo haga para co-housing. ¿Por qué? Porque muchas veces con las fundaciones, ellos piensan que como son rentables, hablando en términos económicos, entonces no necesitan expandirse, como que no tienen ese deseo de crecer un poquito más. Sin embargo, cuando yo les empiezo a explicar las oportunidades que hay al uno contar qué es lo que uno está haciendo, cómo también podemos ayudar de cierta manera a los niños, cómo podemos impulsar nuevos proyectos, ellos dicen, listo, vamos a hacerlo. Empecemos a crear redes sociales, creemos un blog, actualicemos el sitio web. Y bueno, acá ya solo me falta un mes para terminar la práctica. Estoy a la espera de la extensión de mi visa. Si Dios quiere, me voy a quedar otro año con ellos para seguir trabajando con ellos pues toda la parte de redes sociales y las comunicaciones tanto internas como externas. Si quieren, nos pueden seguir. Tenemos una cuenta en Instagram que es para que vean un poquito más las actividades, para que conozcan el lugar y para que vean como la bonita labor. Si están interesados o quieren saber un poquito más del proceso, no den en contactarme, que yo estoy muy contenta en poderlas ayudar en lo que sea que necesiten, ya sean con este lugar o con cualquier otra idea que tengan en mente, cómo conseguir otras fundaciones o qué se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias!